Buena pregunta. Fíjate que este ya es de... tiene mucho fondo esto, pero lo que vaya a decir, pues es una parte de lo cual yo pueda hacer. Somos muy exigentes con nosotros mismos. Tú eres muy exigente contigo mismo y muchas veces no estás satisfecho, desde mi punto de vista, con las grandezas que has hecho. Y eso lleva... eso es también bueno, porque llevas a la mejora, a la mejora, a la mejora. Pero es bueno también reconocer, ¿sí? Que tenemos... pues ahora sí, yo siempre he dicho, pues me tengo que echar confeti yo mismo, sino ¿quién? ¿Sí? Entonces, somos buenos, pero aquel que también reconoce de sus limitaciones y hace algo por suplantar esas limitaciones, ¿sí? Va creciendo, Pedro. Y cuando tú creces, el entorno donde tú estás crece. Gracias. 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 Gracias.